¿Se ha topado usted alguna vez con esas personas que siempre se la quieren tirar de listos? Bueno, de eso trata la película 180 grados. Bajo la dirección del reconocido cineasta mexicano Fernando Calife, 180 grados es una comedia con tintes dramáticos. Bueno, la idea de 180 grados es el encontrarnos con un protagonista mexicano que ha hecho mucha trampa, que miente, roba de una manera muy habilidosa, muy sofisticada. Por supuesto, es una casualidad, no ha habido nunca un mexicano que lo ha hecho, eso es solamente ficción. Y la idea es, ya dentro de la ficción, si un mexicano puede aspirar a cambiar y ser una persona decente, digna y honesta. Y el sentido del humor nos lleva a ver que todas las cosas son posibles. Mira, nosotros en la vida diaria nos tomamos con mucha gente que nos dice vamos a hacer esta trampa, ¿por qué no la hacemos de esta otra forma? Nadie se va a dar cuenta. No que solamente pase en México o en Latinoamérica, yo creo que pase en todas partes del mundo. Pero la propuesta de 180 grados es la de visualizar que podemos ser personas profesionales, serias, dignas y honestas y hacer cosas magníficas de buena calidad para una nueva generación de mujeres y hombres en México y en el mundo. 180 grados se estará proyectando mañana jueves en el BID, a las seis y media de la tarde. Será una única función y la entrada es gratis. Pues con mucho gusto los esperamos el día de mañana a las seis de la tarde para tener el gusto de estar ahí con ustedes en la exhibición. A las seis y media comenzamos esta exhibición en el BID, en el Centro Cultural del BID y creo que nos la vamos a pasar muy bien. Nos vamos a divertir y estoy para servirle a todo el público con preguntas y respuestas al final. Un abrazo. Gracias por la película y buenas noches. Buen cine latino. Que descansen. Una producción de Entravisión.